Bien amados, vamos ahora a la Palabra de Dios, quiero que busquen en sus Biblias, en el Libro de Jueces, capítulo 9, Libro de Jueces, capítulo 9, y vamos a comenzar a leer desde el verso 1 en adelante, dice así la Palabra de Dios, Jesús, Abimelech, hijo de Jerobahal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis, en oídos de todos los de Siquem, que os parece mejor, que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobahal, o que os gobierne un solo hombre, acordaos, que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él, los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dijeron, muy bien, leo de nuevo, y le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baalberid, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre, en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobahal, ese mismo Gedeón, setenta varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobahal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem, con toda la casa de Milo, y fueron, y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim, y alzando su voz, clamó, y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios, y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros, y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura, y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros, y la vid les respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces, dijeron entonces, todos los árboles a la zarfa, anda tú, reina sobre nosotros, y la zarfa, respondió a los árboles, si en verdad me elegís, por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarfa, y que, y devore a los cedros del Líbano. Que Dios, nos bendiga, a través de la exposición de la palabra, y nos edifique, en esta hora. Ustedes saben, quien fue Gedeón para Israel, un instrumento de Dios, para liberar, libertar, a su pueblo, de la esclavitud de sus enemigos. Recuerdan ustedes, lo que Dios le dijo a Gedeón, con la espada de Jehová, y con la espada de Gedeón. Tú vencerás a los enemigos. Y Gedeón fue un líder en Israel, un instrumento de Dios, en un tiempo de caos, en un tiempo de cautividad, para libertar a su pueblo. Así que Israel, debía mucho a este hombre de Dios. Cuando él murió, entonces sucedió este incidente, que hemos leído aquí. Ustedes saben por qué a él se le puso ese nombre de Jerobal. Porque él se metió en problemas con este Dios, cuando destruyó el altar que tenía su padre. Recuerdan ustedes, y el padre, el padre dijo, le dijo a los vecinos que lo andaban buscando para matarlo, o sea, a su hijo, a Gedeón. ¿Quiénes son ustedes para pelear a favor de Baal? Si Baal es Dios, que se defienda, que busque a aquel que destruyó el altar y que lo mate. Entonces, Jerobal es aquel que pelea contra Baal. De ahí el nombre. Ustedes han leído el incidente, está muy claro. Jedeón, o Jerobal, tuvo 70 hijos. Uno de ellos tenía que reinar. Entonces, él había tenido, con una ramera, a Abimelech. Y él aspiró reinar. Así que, él fue a Siquem, una ciudad muy importante, y persuadió a los suyos de que lo eligiesen a él, en sustitución de su padre para ser juez en Israel. Entonces fue, y mató a sus hermanos, 70 varones. Así que llegó a ser juez. Entonces, uno escapó. Como aconteció aquella vez con Joás, cuando aquella mujer destruyó la casa de David. Escapó Joás. El mismo incidente. Y fue guardado hasta que tenía seis años y después fue proclamado rey. Este, también, este hijo de Jerobal, quedó vivo, Jotam. Y, naturalmente, él sabía que él era el hijo digno que podía ocupar el trono de su padre. Ayer, en la clase bíblica del discipulado, Dios nos hizo hablar acerca de qué manera uno podía llegar a ser primogénito en Israel, además de, a través del nacimiento. Y hablábamos de cómo se perdía la primogenitura en Israel. Y cómo, por dignidad y por decreto del padre, alguien que era el menor o que no era el hijo mayor podía ocupar la primogenitura. Por dignidad. Y hablábamos que ser primogénito no es simplemente nacer primero, sino ser el principal. Jesús fue declarado primogénito entre los muertos y no fue el primero que resucitó ni el primero que murió. Naturalmente, todos los que resucitaron, resucitaron basado en lo que él hizo. Y también fue el cordero ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Pero hablábamos en una enseñanza espiritual que hay muchas personas que son primogénitos por nacimiento, pero no lo son por dignidad. Y entonces hablábamos que, por ejemplo, Rubén perdió la primogenitura porque subió al estrado de su padre, le tomó a una de sus mujeres y vivió con ella y perdió la primogenitura. Se hizo indigno porque el primogénito era el principal, heredaba la mitad de los bienes del padre. También era el sacerdote de la familia. Primogénito no es simplemente nacer primero, es ser el mayor, es ser principal. Rubén ya no lo podía hacer, la perdió, pero la primogenitura pasó a José, que fue el penúltimo en la casa de Jacob. Y cuando José se la quería dar a su primogénito, que era Manasés, Jacob cambió eso y se la dieron al menor. En este caso, ¿quién? ¿Quién? Efraín. Pero Efraín llegó, Dios le llamó a Efraín a través de Jeremías, mi primogénito. Pero también Efraín perdió la primogenitura y le fue quitada cuando la gloria se mudó de Silo y pasó a Sion, que era Judá, a la casa de David, la primogenitura, y ahí viene Jesús. Y sacábamos la enseñanza de que hay muchos que Dios, en su gracia, los ha hecho pioneros de algo, para dirigir un avivamiento, para comenzar un mover de Dios, lo que significa primero en cualquier cosa, pero pierden su dignidad y ya no son principales entre sus hermanos. Es un privilegio ser el primero en algo, en lo que sea. Es una honra de parte de Dios, pero ser principal delante de Dios, no necesariamente es nacer primero, ser el primero en algo, sino tener la dignidad de ser el primero. Vivir como primero. En el caso de Jesús, fue digno. Decían los hermanos que Jesús no podía ser sacerdote, porque según la ley, el sacerdocio fue dado a Leví, y Jesús no era de la tribu de Leví, pero Dios, porque Jesús sí podía ser el sumo sacerdote, dio un decreto y le dijo, juró que Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Y cambió el sacerdocio, y se lo dio a Judá, para poder elegir a Jesús sacerdote. Porque no había nadie en la casa de Leví, que fuese sin pecado, y que tuviese una vida como la tuvo Jesús. Por consiguiente Dios, dio decreto para que alguien digno, aunque fuera de Judá, fuese principal en el sacerdocio. No es el primero. Hay quienes, yo fui el primero, yo soy... No, no, es decir, tú vives como un primero. Si tú representas lo que es primero. ¡Cuidado! Esaú menospreció la primogenitura. ¡La tenía! Pero la menospreció. No era digno, no fue digno. Nunca fue digno. David, Dios se lo llama primogénito de los reyes de la tierra. El primero fue Saúl, pero Saúl no fue digno. Perdió la primogenitura como el primer rey de Israel. Si hubiera sido fiel, hoy fuera a la casa de Saúl, la casa bendecida, pero no fue así. No era digno. ¡Reten lo que tienes! Dice Dios, que nadie arrebate lo que Dios te ha dado. En el idioma griego hay dos palabras que se traducen en nuestro idioma. Se traduce hijo. Dos palabras hay en griego. Una tiene la connotación de ser hijo por nacimiento. Todos nosotros somos hijos de Dios porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y nacimos del agua y del Espíritu. Somos hijos de Dios. Y hay una palabra que la Biblia usa para hablar de un hijo por nacimiento. Y hay otra palabra que es hijo por dignidad. Por tener el carácter del Padre, por tener dignidad. Cada vez que la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios, nunca usa la palabra hijo por nacimiento. Usa la palabra hijo por dignidad. Porque se parece al Padre. Porque representa al Padre. Porque es principal entre sus hermanos. Por eso es el primogénito, el protótocos, el principal para que en todo tenga la preeminencia. Pues aquí hay alguien que quiso ocupar. El lugar de Jerobal. Pero era indigno. Entonces, esta parábola, que Jotam pronunció alta voz en el monte de la bendición, en el monte de Jericim, reclamando el trono, reclamando la dignidad, porque era el único hijo que quedaba y era más digno que Abimelec. Y estaba reclamando un legítimo heredero de la autoridad y del reino de su Padre. Ese es el contexto. Ahora, en esta parábola hay una gran enseñanza para nosotros. Vamos a entrar de lleno al escrito. Dice el versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Entonces, en la parábola se le propuso al olivo que reinase sobre los demás árboles. Más el olivo respondió, he de dejar mi aceite, dice, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los reyes. Mis hermanos, aquí, en la parábola, eligen a los tres árboles más importantes en la tierra deseada, en la tierra de Palestina. La economía de Israel, en cierto sentido, dependía de estos tres árboles. El olivo, la vid y la higuera. ¿Recuerdan ustedes cuando Salomón negoció con los fenicios, con los de Tiro y Sidón? ¿Recuerdan ustedes el negocio que hizo David con Irán, rey de Tiro? Salomón le dio a este hombre veinte mil vatos de aceite para que le diese ciprés y cedro y otros árboles, o sea, madera. Porque, miren ustedes, el producto para exportar en Israel era, era el olivo. Era muy importante en la tierra, todavía en Israel, el olivo es muy importante, se cultiva, se exporta, abunda el olivo. Y hay, y hay muchos, muchas, muchas menciones en la Biblia, referencias que hablan de reyes de Israel intercambiando con otras naciones, cambiando producto de exportación, o sea, el olivo, por, por madera, por oro, por otra cosa. Quiere decir que era el algo principal en Israel. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el profeta Abacú, que lo cantamos? Hablando de su, de su confianza incondicional en Dios, aunque la higuera no florezca, digan conmigo otra vez, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque, aunque falte el producto del olivo, con todo me recosijaré en Jehová. Pero miren los tres árboles ahí. ¿Por qué menciona los tres árboles? Porque constituía la economía de Israel. El hecho de que el profeta lo mencione así era porque en realidad no era nada desconocido en Israel que eran los tres árboles que más se cultivaban. cuando Zenaquerib estaba tratando de que Ezequías y todo Jerusalén se le entregase, le ofreció eso a los judíos. les dijo, si ustedes se me someten, yo los voy a sacar de aquí, los voy a llevar a un lugar donde ustedes van a también a tener olivo y van a tener vides. No van a perder nada, en otras palabras. hay un pasaje en el libro de en el libro de en el libro de Isaías hay un pasaje donde por ejemplo en el Salmo 128 3 y 4 no tienen que buscarlo si no quieren dice tu mujer será como la vid que lleva fruto a los clavos de tu casa oigan bien tu mujer será como la vid que lleva fruto a los clavos de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa tu mujer será como vid que lleva fruto a los clavos de la casa hasta que está accesible cerquita tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa he aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová miren la comparación siempre la mujer como la vid los hijos como el olivo recuerdan la canción que Dios nos dio a nosotros recuerdan ustedes como olivo verde en la casa de Jehová recuerdan las palabras ustedes de Zacarías capítulo 4 hablé más y le dije qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda hablé aún de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten en sí aceite como oro y me respondió y me respondió diciendo no sabes qué es esto y dije señor mío no y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra hablando de José y Sarobabel Isaías cuando habla de la prosperidad en Israel de la bendición pues habla que crecerá el olivo que será la vid que en vez de la farfa crecerá el ciprés y la vid y el olivo hablando de restauración hablando de bendición en fin la Biblia abunda hablando y las grandes tipologías de las grandes verdades bíblicas que especialmente que representa la iglesia por ejemplo nosotros somos comparados con el olivo en la Biblia ahí ahí Josué y Sarobabel son comparados como 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 olivos de Dios del olivo sale el aceite y el aceite es un tipo del Espíritu Santo un tipo de la unción y un tipo de también de los ungidos porque eso es lo que representa lo que lo que lo que lo que significa lo que lo que Dios quiso decir hablando de estos dos hombres Josué y Sarobabel recuerdan ustedes también que Jesús dijo Jesús dijo yo soy la vid verdadera ¿qué soy yo? la vid verdadera mi padre ¿qué cosa? el labrador pero la vid en el antiguo testamento en Isaías capítulo 5 es Israel dice yo yo traje una vid de Egipto yo la planté puse vallado levanté una torre pero cuando fui a buscar el fruto en vez de uvas buenas entonces cultivé o cosequé uvas silvestres hablando de Israel que le falló a Dios y entonces habla de Jesús como el sustituto de Israel como la vid que dio fruto para el padre para sacar el vino el vino del goce el vino del pacto de la bendición Israel Israel también la vida lo compara con la higuera de la higuera aprended la parábola y la iglesia siempre ha visto a Israel como la higuera a la cual se refería Jesús miren a Israel Israel es la señal cuando ustedes vean estas cosas levanten sus cabezas cuando vean la higuera florecer cuando vean la higuera así cuando vean el cambio en la higuera ha llegado el tiempo y compara a Israel con la higuera en fin el propósito mío con estas palabras es que ustedes vean que estos tres árboles eran los árboles fructíferos los árboles los árboles que constituían la economía los árboles más importantes los árboles que representan a los justos los plantillos de Jehová los árboles que representan al pueblo de Dios la vida nos compara como árboles a nosotros en el salmo 92 nos compara con los cedros con las palmeras pero más yo estoy como olivo verde en la casa de Jehová hemos sido injertados al olivo dice la Biblia amén los árboles de Dios el olivo la vida y la higuera Israel nosotros somos representados por esos árboles no es una sorpresa para nadie por toda la Biblia entonces estos árboles tenían mucho que dar eran árboles importantes eran árboles fructíferos eran árboles útiles que contribuían para alimentar nutrir y también para intercambiarse para mejorar la economía de la nación al primero que se le propone reinar es al olivo la propuesta era reina sobre nosotros recuerden que nosotros somos el olivo yo soy un olivo verde en la casa de Dios así como Sorobabel y Josué eran los ungidos de Dios así también nosotros somos los ungidos de Dios y hay una propuesta reina sobre nosotros al olivo se le propone el reino que fuese rey pero el olivo el ungido muy sabio dijo a mi Dios no me hizo para que yo fuese rey mi trabajo no es rey nada el propósito de Dios con mi vida no es rey nada Dios me llamó a mí a producir un producto que se llama aceite mírenlo mírenlo aquí más el olivo respondió he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles rehúsa se niega dice no yo quiero vivir para para aquello por lo cual Dios me hizo Dios no me hizo para que yo fuese grande me hizo para que yo fuese útil yo no fui llamado a reinar sino a servir de mí procede algo que honra a Dios y bendice a los hombres yo estimo más que vivir para el propósito de servir a Dios con el producto que Dios me ha dado con el fruto que Dios me ha dado que ser grande entre los hombres yo quiero decirte que el olivo era importante yo quiero decirte que el olivo tenía mucho que dar pero el olivo tenía claridad para que había nacido y para que había venido a este mundo no se confundió no se le llenó la cabeza cuántos de nosotros como ministros de Dios Dios nos da la unción el olivo representa la unción el ungido unción inmediatamente nos rodea la gente porque ve el don de Dios en nosotros ve la gracia de Dios en nosotros ve la belleza de Dios en nosotros y vienen a proponernos de la manera que nos siguen que nos halagan que nos tratan nos están mandando un mensaje queremos que tú reines si tú me dices yo hago si vas al frente yo te sigo pero bienaventurado es el ungido de Jehová que dice Dios no me llamó a mí a reinar hay un solo rey Jesús Él es el único grande Él si vino Él lo dijo eres tu rey yo para eso he venido al mundo para reinar el Padre me dio el trono a mí para que reine sobre las tribus de Israel me entregó como herencia a las naciones hay un solo rey Jesús Amén cuando los judíos quisieron indisponer a Pilato contra Jesús o políticamente obligarlo a que condenase a Jesús le digo nosotros no tenemos otro rey sino César y todo aquel que se hace rey contra César se levanta y yo voy a tomar esas mismas palabras para decirte que todo aquel que quiere ser grande de reinar contra Jesús se levanta porque reino es de Él el Principado está sobre sus hombros Amén Dios no dio la unción no para usarla para ser grandes en la tierra ni para reinar sobre nadie los olivos de Dios los ungidos de Dios deben estar bien claro cuál es mi rol cuál es mi papel en el reino no me voy a dejar persuadir por halagos diciéndome que yo soy la última Coca-Cola del desierto el apóstol interplanetario el más ungido el más todo hay un solo grande aquel que el Padre exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que está sobre todo nombre para que cuando se nombre Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor Amén 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 Dios hay unBM Amén Amén que vierte en ti y que te ha llenado a ti ese es el grande grande es Jesús amén yo no quiero constituirme enemigo de Jesús queriendo reinar sobre la iglesia hoy hoy se nos llena la cabeza a los aspirantes al ministerio a mi me la llenaron la cabeza desde que Dios me llamó yo aspiré a ser grande yo veía a Billy Graham en el estadio y yo decía yo quiero ser como él yo quiero ser como él yo quiero hacer ese llamado y que todos vengan yo quiero llenar estadios y yo crecí para eso para ser grande inclusive yo pensaba que era plan de Dios ser grande hoy se dice Dios te llamó a ser grande Dios te llamó a esto Dios te llamó sí, Dios te llamó a ser grande pero para que es su reino para Dios te engrandece y te hace corona y te hace fama no, no para que tú te levantes sobre los árboles sobre la heredad de Jehová solamente hay uno el grande Jesús el rey los ungidos de Jehová pierden la visión cuando se enfoque su aspiración y su meta es reinar o hacerse grande Dios no nos llamó a nosotros a ser grande el que quiera ser grande el que quiera ser grande dice Jesús sea como este niño póngase pequeño porque el pequeño es grande en el reino de los cielos amén el olivo fue muy claro voy yo a dejar de dar mi aceite me gusta mi aceite con el cual honro a Dios mis hermanos la unción es para honrar a Dios todos los dones que Dios nos ha dado las capacidades ungidas no es para hacernos grandes tristemente el enfoque del ministerio hoy es ser grande tener la iglesia más grande de la ciudad llenar el estadio más grande ser el más conocido es eso el ministerio para llegar a la grandeza pero el ministerio no es una plataforma para hacerse grande sino un medio para levantar el nombre de Dios y añadir gloria a su alabanza comiencen desde Moisés por todos los profetas hasta Juan el Bautista Pablo a ver cual de ellos aprovechó la unción o los dones de Dios para reinar ninguno ninguno de los hombres de Dios usó la unción el olivo el fruto el aceite la unción sino para honrar a Dios no reinar sino servir amén amén seguimos el olivo Dios no postulen a otro yo no me voy a postular yo entiendo muy bien para que nací y para que he venido a este mundo yo sé yo sé para lo que Dios me diseño en el reino no quiero hacer un atentado contra Jesús dijeron los árboles a la higuera anda tú reina sobre nosotros respondió la higuera he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles mis hermanos hay 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 pocas cosas que sean más que sean más dulces que el higo ¿cuántos han han comido higos? bien dulces y cuando le proponen a la higuera a reinar dice mira de mí sale algo tan dulce que le alegra la amargura a los amargaos el amor de Jesús es más dulce que la miel y de Jesús yo saqué la dulzura para llevar para llevar al paladar de los amargados del pueblo de Dios la dulzura de Jehová amén Dios me bendijo con dulzura para satisfacer el paladar para bendecir a los que tienen amargura en la bóveda palatina o en el cielo de la boca o en la lengua aquellos que hace tiempo no gusta la benignidad del Señor y por eso tiene la boca amarga aquellos que viven todos los días comiendo ajenjo que todos los días lo que lo que están todos los días es ay me abandonó mi papá ay mi mamá me dejó ay mi marido se me fue ay a mí todo me sale mal ay a mí nadie me ama ay no me saludan ay me excluyen ay mira y todos los días están hablando de sus desgracias y tienen el paladar lleno de ajén y la higuera dice oh gustate ver que Jehová me ha dado dulzura para ti mira 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 la dulzura mira mira la dulzura amén no quiero decirte mi hermano que hay hay muchas higueras en la iglesia no como la que Jesús maldijo sino higueras que están dando higos dones de Dios para traer dulzura a la boca y al paladar y bendecir a la iglesia tristemente muchos usan eso para reinar usan el don para conquistar los corazones para reclutar a muchos para persuadir a que me sigan pero hay una higuera que dice no yo no voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles esa estaba clara el don mio mi buen fruto el fruto dulce que alegra el corazón que cambia el sabor del paladar porque hay dones que son así hay hermanos que llegan a los lugares y ven gente como aquellos dos que van camino nosotros pensábamos que el era la esperanza de Israel y este es el tercer día que este es de los muertos y nada y entra y esa higuera y ustedes y esas conversaciones tan tristes y comienzan y comienzan a decir mira prueba esto que yo baje tu pastor y nada te faltará prueba esto prueba esto prueba esto y comienzan a darte las promesas y son hermanos que llegan y alegran el ambiente con promesas y cuando los hermanos amargados que siempre lo que están hablando de cosas tristes todo lo que ven es negativo ven en cada oportunidad un peligro en cada oportunidad un riesgo pero las higueras tienen una dulzura prueba esto prueba esto es bueno Jehová dichoso el hombre que en él confía entre los dones que Dios ha impartido o mejor dicho entre los árboles de Jehová en la iglesia hay muchas higueras que Jesús no maldijo sino que bendijo esas higueras dicen no no yo voy a dejar de producir mi fruto que produce dulzura en la iglesia necesita dulzura hay muchos amargados en la iglesia y mi don es Dios me dio el don justamente para eso para la esperanza fortaleza acabar con los con lo de espíritus abatidos y apocados y levantar el espíritu de los apocados con la dulzura de las promesas del pacto del Dios fiel de Israel que nos dio su misericordia pactada las tigueras del plantillo de Jehová del bosque de Jehová que son como esta dice no Dios no me llaman a ser grande mi don no es para hacerme grande ni para reinar sobre los árboles de Jehová no 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 hay un solo árbol que va a reinar sobre todos y es el olivo del cual yo fui injertado Jesús es así cuánto necesita la iglesia de hoy entender que los dones de Dios no es para grandeza ni para destacarse no son oportunidades para ser conocidos o aclamados o aplaudidos o seguidos los hombres de Dios los árboles de Jehová renuncian a reinar porque entienden que su llamado es para servir seguimos así que la higuera dijo no no me postulo búsquense a otro yo estoy muy clara para qué yo nací y sé para qué son mis dones y sé cuál es la función mía en el cuerpo dijeron luego los árboles a la vida ven pues tú reina sobre nosotros acuérdense que están hablando los tres árboles más importantes de la tierra deseada de Dios y David les respondió he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles David produce uvas y de las uvas sale el mosto es el vino que es un tipo en la vida de gozo el mosto es un tipo de gozo y dice David yo Dios Dios me dio un producto un fruto que cuando se exprime cuando se pisen los lagares por aquellas prensas sale un producto duro que Jesús se lo levantó el día de la cena y dijo esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador usted es de los pámpanos y en los pámpanos o sea en las ramas este es el fruto de la vid usted es el fruto de la vid y ahí sale el vino que alegra el corazón del hombre el vino nos habla de pacto y nos habla de alegría hay personas en la iglesia que tienen el don de alegrar el corazón sus dones sus capacidades ungidas lo que el señor le impartió son como el fruto de la vid alegran alegran dones dones para alegrar acuérdense que todo don quien procede de Jesús quien trae alegría al cuerpo sino Jesús quien dijo mi paso mi paso estoy no que Jesús quien del gozo no es Jesús de quien es el fruto del gozo del Espíritu Santo no es Jesús y Jesús se lo da a esos árboles a quien a quien el quiso y también la vid dice no no Dios Dios no me llamó a mí a reinar a ser grande esa no es mi función yo rehúso eso solamente uno grande y un rey uno solo debe reinar sobre nosotros aquel que padre exaltó hasta los sumos no yo mi trabajo es vivir la razón de mi elección y es dar el fruto de la vid para alegrar el corazón de los hombres trae alegría al cuerpo cuantos dones y ministerios en la iglesia que alegran Dios los trajo para traer gozo y alegría al pueblo restauración para el pueblo tristemente muchos de esos se están reinando y tratan de reinar y Dios no nos llamó a eso nos llamó a servir a vivir de acuerdo al ministerio y al don que hemos recibido de Dios estamos claros muy bien noten ustedes que los tres árboles importantes hicieron la misma pregunta ellos de dejar cada uno tenía tenía algo que dejar porque era útil porque tenían fruto escuchen ahora versículo 14 y aquí se añade esta parte dijeron entonces todos los árboles a la farpa ya que estos tres no quieren reinar anda tú y reina sobre nosotros y la farpa respondió a los árboles si bien elegís por reyes sobre vosotros venid abrigados bajo mi sombra y si no salga fuego de la farpa y devore los cedros del Líbano mis hermanos aquí hay una cosa muy importante muy importante para nosotros los tres primeros árboles dijeron ellos de dejar diga tenían algo que dejar pero pero hay alguien llamado farpa que no tenía nada que dejar y esa fue la que quiso reinar atención aquí yo puse mis notas lo voy a decir con las palabras que Dios me dijo esto en los tres versículos en el 9 en el 11 y el 13 los tres sabores más importantes de Israel dijeron ellos de dejar implica que si decido reinar y ser grande en renunciar a mi oficio o propósito el cual es dar mi fruto servir honrar y agradar esto quiere decir que no se puede aspirar ser grande y reinar sin poner en riesgo lo que fuimos llamados a hacer o sea servir dar el fruto que bendice a Dios y a los hombres ¿entendió? comuniqué bien por eso lo quise leer para no decirlo con las palabras las que me dio el Señor cuando me dio este pensamiento o este rema cuando usted el hecho de decir ello de dejar quiere decir que si usted quiere ser grande y hacerse rey usted va a dejar de ser lo que Dios quiso que usted fuese usted pone en riesgo su llamamiento su elección y el propósito de Dios con su vida Dios nos llamó a dar fruto Dios nos llamó a servir Dios nos llamó a honrar a Él y agradar a Él y a los hombres cuando digo agradar no estoy hablando de agradar en cuanto ustedes saben lo que significa enlocarse a la fruta que agrada y satisface y alimenta y nutre de acuerdo al contexto yo estoy hoy quiero depender un poquito de mis notas porque yo no quiero que se me vaya nada lo que Dios quiso quiso darnos porque esa es la razón importante por la cual estamos diciendo estamos como les dije antes del sermón a ustedes porque estamos diciendo esto ustedes saben lo que es una zarfa es un arbusto una maleza del desierto una hierba mala del desierto como diríamos hierba mala hierba desechable que lo que hacía era dañar el campo y había que cortarla almacenarla y quemarla porque para lo único que servía es para el fuego y esa era la que quería reinar a ver que podía ofrecer miren lo que dice Isaías porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso en lugar de zarfa crecerá el ciprés y en el lugar de la ortiga crecerá el arrayán y será Jehová por nombre por señal eterna que nunca será raída Isaías 55 2 y 13 atención lo tienen que buscar por eso solo leí para que no lo busquen y quiero que ustedes den atención ahora mismo acá Isaías cuando habla del tiempo bueno del tiempo de la restauración del tiempo donde Dios va a bendecir a su pueblo dice en el lugar de la farsa crecerá el ciprés eso es una buena noticia porque quitar la farsa para que se levante un ciprés en vez de hierba algo que produce en vez de una maleza un arbusto inservible del desierto un árbol fructífero que da sombra y fruto eso es una buena noticia eso es una buena noticia en vez de la farsa crecerá el ciprés el arrayán la palmera oh es una buena noticia donde quiera que se quite la farsa y se la queme es una buena noticia póngale agua a la biblia póngale el marcador a su biblia por favor o póngale un papelito porque vamos a venir para acá algo que que le haga volver con facilidad ok yo quiero leer un texto que ustedes saben de memoria lucas 644 pero yo lo voy a leer aunque ustedes se lo sepan de memoria porque hay un hay un hay muy importante que usted lo lea conmigo lucas 644 miren lo que dijo jesús en lucas 644 lucas al final de la biblia y en el nuevo testamento para aquellos que son nuevos que están relacionados con el libro de dios porque cada árbol se conoce por su fruto porque se conoce un árbol pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas leyeron conmigo lucas 644 cada árbol se conoce por su fruto pues no se cosechan higos ¿cuál es? ¿qué es el higo? el fruto de la higuera de los espinos o sea de la maleza del campo ni de las zarzas se vendimian uvas que es el fruto de la vid ni de las zarzas se cosecha de un fruto Jesús dijo lo mismo en Mateo 7 16 no tienen que buscarlo dice por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos higos de abrojos es lo mismo ¿saben qué dijo Jesús? Jesús dijo varias cosas con este versículo la atención aquí ya ustedes se lo saben de memoria yo solamente se lo leí porque cuando algo se lee cuando se lee entra por la vista y se aprende más por la vista que por el oído si cada árbol se conoce por su fruto ¿por qué se conoce la zarza? atención pregunta pregunta si cada árbol se conoce por su fruto la zarza ¿por qué se distingue? ¿por qué se conoce? porque no lleva nada lo que tiene son espinas es una maleza no resulta irónico que el árbol que el árbol que no tiene nada que dar sea el que desea reinar ¿saben ustedes lo que me dice el Espíritu Santo que diga? que toda persona cuya intención es el grande y reinar es como la farfa no tiene nada que dar porque su corazón está podrido y dañado y es infructuoso e inútil de la abundancia del corazón habla la boca y la farfa dice yo reino me postulo esos son todos aquellos que se quieren ser grandes en el reino de Dios son farfa ese es el fruto de ellos porque no tienen ninguno eso es lo que hay en el corazón de ellos cuando un hombre tiene mucho que dar cuando un hombre tiene mucho que dar y entiende que todo se lo debe a la gracia de Dios y sabe para que Dios se lo dio va a ser como Moisés que cuando el rostro le brillaba el último que lo sufo fue él se dio cuenta que él brillaba porque la gente corría cuando lo veía dice porque me están corriendo es que tu rostro brilla mi rostro brilla y te cubría imagínense hoy si a muchos le brillara el rostro vengan a ver aquel que le brilla el rostro o no es así que presentan muchas veces a los evangelistas ven aquí a ver aquel que vino entre los muertos que resucitó vengan aquel a ver aquel que sanó a muchos enfermos y que levantó de las sillas de ruedas a muchos así que se predica pero yo nunca veo a David en el libro de los salmos diciendo yo maté un gigante busquenlo en la Biblia busquen a David diciendo que mató a Goliat busquenlo en un texto de la Biblia ay ay si algunos hubieran matado al gigante hoy vengan a escuchar a ver el evangelista David que mató al gran gigante de los filisteos y todo el mundo para allá para la campaña a ver al que mató a Goliat y Jesús que era el que lo hizo todo recitaba a los muertos o sea no se lo digan a nadie encarecidamente cállense saben ustedes saben ustedes que fue el Padre que declaró a Jesús Rey Jesús siempre hablaba del Padre mis palabras no son mías son de Él mis obras no son mías son de Él maestro bueno yo no sé bueno solamente uno bueno el Padre y todo era el Padre el Padre el Padre el Padre y cuando entraba a Jerusalén que el Padre lo quiso glorificar y todos decían oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor levantó la voz y dijo Padre glorifica tu nombre y se dio una voz hey yo lo estoy glorificando y lo voy a glorificar aún más lo estaban glorificando a Él porque Zacarías habló de ese incidente alégrate hija de Sion porque tu Rey viene montado en un asno hoy no se montan los Reyes en asno mis hermanos hoy en Cadillac en aviones privados pero el que inventó esto una burra y prestada porque para Jesús reinar no era ocupar los privilegios del Padre sino vivir para la causa del Padre recuerdan ustedes es el mensaje de gatas que Dios nos dio que cuando el heredero es niño no difiere nada del esclavo y hablamos que cuando Dios quería castigar un reino le daba un príncipe niño y Salomón dice ay de ti tierra cuando tus príncipes son muchachos que se que se embriagan por la mañana y solamente comen para llenarse el vientre y en otras palabras usan los bienes del reino para su deleite y para y para su placer y no usan y no usan los recursos del reino para el propósito del rey eso es inmadurez eso es ser zarza querer ser grande sin tener nada que dar la pregunta es mis hermanos la farfa quería ser grande y era más chiquito de los arbustos y lo grande que dice vengan donde mí si me ponen como rey vengan métanse bajo mi sombra imagínense ustedes un olivo metió debajo de un de una farfa imagínense ustedes un olivo una habita una higuera metió debajo de una farfa y buscándole la sombra ¿quieren ser grande? son pequeñitos ¿quieren la sombra? ¿y qué es lo que van a dar? esos son los que quieren reinar quiero que vengan al texto para que ustedes vean como dijo la farfa la maleza el arbusto que es pequeño que es inútil que es inservible que es infructuoso que si los sabros se distinguen por el fruto este se distingue porque no tiene nada que dar solamente estorba Isaías dio como una buena noticia cuando dijo en vez de zarza crecerá el arrayán en otras palabras en vez de ocupar el arrayán va a ocupar el espacio de la zarza que lo que hace es afear y dañar el terreno vengan conmigo ¿ya lo tienen? jueces 9 miren ustedes dijeron entonces versículo 14 todos los árboles a la zarza anda tu reina sobre nosotros y la zarza respondió a los árboles si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid abrigados bajo mi sombra mis hermanos abrigados yo entiendo abrigados yo les sirvo de abrigo imagínense ustedes usted se va a arropar con una zarza ¿quién le va a cubrir una zarza a usted? ni abrigo ni sombra en vez de ave del cielo ahí moran los insectos comida de los chivos y de las ovejas ni las ovejas quieren a la tarpa porque las ovejas buscan pastos verdes y buenos las ovejas vienen así yo te como cuando no hay nada que tremenda enseñanza mis hermanos para los que quieren ser grandes y reinar atención venid abrigados debajo de mi sombra la zarza está ofreciendo abrigo y sombra en otras palabras yo te ofrezco mi cobertura yo soy apóstol que yo te ofrezco mi cobertura que yo soy grande métete bajo mi ministerio ¿cuántos hay? que andan unjanme ordenen mi apóstol para que iglesias y pastores se metan bajo mi cobertura ¿cuántas farpas hay tratando de enseñorearse de la grey del señor? yo quiero decirte que los apóstoles los apóstoles son olivos los apóstoles verdaderos son vides como Jesús los apóstoles verdaderos son higueras nunca quieren reinar y viven como Pablo llevando por doquier la muerte del señor para que la vida del señor se manifieste en sus vidas los verdaderos apóstoles dicen en honra y en deshonra en azotes sin medida en cárceles en peligros de hermanos peligros de cuchillos peligros en la ciudad todos los sufro por amor a los escogidos de Dios de ninguna cosa hago caso llevo en mi cuerpo las marcas del señor así dicen los apóstoles los apóstoles enseñan uno murió luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que vivió y resucitó que murió y resucitó por ellos cuando alguien es apóstol no está tan interesado en que la gente lo sepa sino en vivir como un apóstol en tener las señales de apóstol en un porque al apóstol se le exige más que a uno cualquiera y digo apóstol porque eso es lo que Dios está haciendo en estos días restaurando el ministerio apostólico y algunos lo aspiran porque porque pueden estar sobre sus hermanos no por lo que implica yo quiero decirte que cuando alguien tiene sombra no tiene que invitar a la gente que se le meta debajo porque la gente corre donde hay sombra el que tiene fruto no tiene que decirle a la gente ven ya no venía a comer porque la gente se acerca donde hay fruto aún Jesús maldijo la apariencia de la higuera porque aparentaba que tenía fruto y no tenía ninguno cuando alguien está ofreciendo su sombra y su abrigo es porque no tiene nada cuántos hay hoy ofreciendo cobertura métete bajo mi autoridad bajo mi sombra pero son como como el profeta de Betel aquel profeta viejo que vio que todo el tiempo que estuvo allí en Samaria vio a Jeroboán con aquellos dos altares y cambió todas las leyes de Dios con aquellos becerros y aquella idolatría y nunca levantó su voz para protestar y cuando Dios mandó un profeta ungido que era joven y que Dios lo respaldó con milagros y le secó la mano y se le hizo leprosa rey entonces salió a buscarlo para decirle métete bajo mi casa métete bajo mi cobertura que yo también soy profeta y Dios me ha dicho a mí esta instrucción para ti que venga a mi casa no, pero a mí me dijo que no tome ningún camino ni come en casa de nadie pero a mí me dijo otra cosa y cambian el mensaje porque sienten envidia por los profetas jóvenes cuando ellos pasan la vida entera en un lugar y nunca defienden a Dios y a su causa pero cuando ven que Dios levanta a alguien lo quieren desviar del camino y diciéndole métete bajo mi sombra son farfa ofrecen fruto y no tienen ninguno ofrecen sombra y no tienen nada ofrecen abrigo y ni ellos tienen donde meterse noten ustedes el vocabulario arrogante de la farfa diferente al espíritu de los tres árboles miren miren la arrogancia no den ustedes arrogancia en este lenguaje y la farfa responde a los árboles si en verdad me elegís oye me suena ese lenguaje es muy conocido en la carne si me eligieron porque no se someten a mí si es verdad que soy aquí lo que soy porque a mí no me contradicen si en verdad soy yo veo arrogancia yo veo un espíritu de acuerdo a la naturaleza de la farfa si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid como invita solamente hay uno que dijo venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados venid a mí solo Jesús podía invitar a la gente solo hay uno solo hay uno que puede decir venid a mí los perdidos venid a mí los extraviados venid a mí los hambrientos solo hay uno que puede invitar porque tiene sombra tiene cobertura tiene autoridad tiene paz tiene de todo para todos el escritor de los hebreos dice nadie toma para sí la honra sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón y dice ni a un Jesús ni a un Jesús se honró a sí mismo haciéndose el mismo sacerdote sino que glorificó a aquel que le dijo tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisede en otras palabras a un Jesús no se atribuyó el ser sino que esperó que el Padre lo eligiese por decreto divino venid abrigados bajo mi sombra y si no amenaza yo conozco ese lenguaje religioso que siempre está amenazando de la única manera que llenan los lugares es con manipuleos y con y con arrogancia y amenazando a la gente si te vas de aquí te lleva el diablo si te vas de mi sombra el sol abrazador te va a quemar el Espíritu de Jesús fue otro Espíritu por eso el olivo tenía el Espíritu de Jesús la vi tenía el Espíritu de Jesús y la higuera también y tenían que dejar porque tuvieron que dejar ellos de dejar pero éste no tenía nada que dejar y estaba invitando a la gente si me eligen tal cosa le voy a decir como yo voy a reinar si me eligen y si no saldrá fuego de mí y los va a consumir a todos ¿saben ustedes por qué dice fuego de mí? porque lo único que tiene la farfa es fuego lo único porque la farfa se acumulaba que era la hierba la maleza se le prendía fuego para poder limpiar el campo de su maleza y era lo único que podía quedar fuego y no fuego del Espíritu por favor no fuego del Espíritu fuego destructor yo distingo yo distingo muchos espíritus con la farfa amenaza mis hermanos cuando Dios quiso humillarse no se manifestó un olivo no se manifestó en una higuera cuando Dios dijo a Moisés te voy a mostrar hasta dónde estoy dispuesto a hacerme nada eligió una farfa para lo único que sirve una farfa es para que Dios se humille cuando le quiere mostrar a los hombres de lo que él es capaz de hacer cuando se quiera hacer nada si hay alguien que debe vivir humillado a una farfa porque no tiene nada que dar nada que ofrecer la única vez que la farfa fue honrada fue cuando Dios le dio su fuego y esa vez ese no era el fuego que siempre se usaba para la farfa que era para destruirla sino para enseñarle humildad a Moisés y hacerlo el hombre más manso de la tierra viendo el alto y sublime que habita en la eternidad que es una farfa yo quiero terminar porque debo terminar con este texto vaya a Deuteronomio y ahí terminamos Deuteronomio capítulo 33 los versos 15 y 16 y terminamos ¿qué yo dije? 33, 15 y 16 de Deuteronomio miren lo que dice Moisés versículo 15 con el fruto más fino de los montes antiguos Deuteronomio 15, 33 33, 15 con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la farfa venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos cuando Moisés quiso bendecir a José lo bendijo por la gracia de aquel que habitó en una farfa la gracia de aquel que habitó en una farfa solamente Dios puede usar una farfa y cuando la usa es para enseñar humildad como diciéndole a la farfa tú eres un instrumento cuando yo quiero mostrarme humillado yo creo que si alguien aquí es farfa debe entender para qué sirva para que el Dios de gracia ponga en ti el fuego que quema pero no se consume cierra tus ojos Padre bendito Dios eterno gracias te damos por tu palabra que enseñanza para nosotros Señor tú conoces nuestro espíritu y tú sabes que no es nuestra intención ni condenar ni señalar sino corregir corregir ese espíritu que en vez de en vez de dar el fruto que recibió en vez de servir quiere reinar en vez de vivir para el propósito que es alimentar nutrir alegrar endulzar honrar a Dios quiere como la farfa que no tiene nada reinar que tiene el hombre todo lo que tenemos lo hemos recibido no tenemos nada de que gloriarnos Padre tú me has pedido que cada vez que exponga la palabra te pida que la palabra permanezca en los corazones y que dé fruto por eso vengo delante de ti con todos mis hermanos a rogarte que esta palabra penetre en lo más profundo del corazón que no sea una pieza homilética o de retórica que no es un lindo sermón sino algo para meditar en nuestros corazones para decir Dios mío líbrame del espíritu de la farfa Dios mío quiero decir como el olivo he yo de dejar lo que Dios me ha dado para tratar de hacerme grande he yo de usar el fruto y la unción que Dios me ha dado para que los hombres me sigan para quitarle lugar a Jesús que es el único grande y rey guárdanos Dios guárdanos nuestros corazones Señor ayúdanos a llevar a los hombres al abrigo del altísimo y no a nuestro abrigo ayúdanos a llevar a los hombres a la sombra del omnipotente y no a nuestra sombra ayúdanos a llevar a los hombres a que se metan bajo las sombras de tus alas y no bajo nuestras alas que todo aquel que esté bajo nuestra autoridad sea porque está bajo la autoridad del Señor porque nosotros estamos bajo la autoridad y la autoridad que hemos recibido es delegada es para que Cristo edifique a sus santos y pueda reinar a través de nuestra obediencia y de nuestra sujeción Jesús tú eres el Rey ven reina entre nosotros no te diremos como dijo Israel cuando te rechazó no queremos que este reina entre nosotros sino que diremos como va a decir Israel en aquel día bendito el que viene en el nombre del Señor ven reina sobre nosotros gracias gracias oh Dios gracias oh Dios gracias oh Dios mi hermano querido yo ruego al Dios eterno que levantó a Jesucristo entre los muertos que no solamente Él haya llevado este mensaje a tus oídos sino a tu alma y a tu espíritu para que produzca fruto digno de arrepentimiento y fruto que puedan bendecir a otros que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús amén esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga